Vamos a dar la cabaretita Vamos a dar la cabaretita Bien calentado Si Con ese día Vamos a dar la警ción Tierres palantes El petit peinete Prendes de crecimiento Los bully Realmente ¿No se cierro? No. Si va esto, mamá. Si. ¿Quieres un talegro? Uy, esta onda. Ajá, esta una. ¿Para acá? ¿Para acá no hay? ¿Para acá no hay? ¿Para acá está? A ver, así. No, esto es un pedacito de... Uno es un huecito, nomás y... ¡Gayo! ¡Échale! ¡Echale! ¡Vamos a trape! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Listo? ¡No! ¿Listo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, tomaste ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¿No te ves quebrarse? ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Ya estaba haciendo el pánbol y te lo vas! Ahorita el otro mecate A ver este Encima de la piedra A la torre Bueno Bueno Dígense cual esta montando Si no esta montando nada A ver este ¿Esto es de una asa? ¿Cuál es? No No Agarra este Agarra este Agarra este Agarra este Agarra este Si 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 Agarra Si Si Agarra la que De dos De dos Si 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 Agarra Tu Uh Cu dios Pasen De Echernos Toy Eh La Y Um No se pierde, no se pierde. ¿Tú te vas a quemar? ¿Tú te vas a quemar? No, no, no. ¿Tú te vas a quemar? ¿Ves la que va arriba? Me lo digas. Escútenle, tú te vas a quemar. Te vas a quemar, te vas a quemar. ¿Vas a quemar? No, ¿vás a quemar? ¿Vas a quemar? ¿Vas a quemar? ¿Vas a quemar? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿No hay barrera? ¿No hay barrera? ¿Ya? ¿A donde? ¡Ahorita! No, 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 espérate tío, espérate tío. Es fuerte y se amarra, se amarga. No, 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 un calito más que salga. Es casi que no me va a joder, porque no tiene mucho. Tengo mala verdura. Esa es la que echamos en esa... Esa es la magia Esa es la magia Esa es la magia Esta es la magia Esta es la magia Para que agarren la pura ruptura Esta es la magia Ahí es el elote ¿Quieres compañero? Tu la agarras y dos amor? ¿La aceptamos nosotros? ¿Quieres hacer? ¿Quieres que te va a dar? ¿Que quieres hacer conmigo? ¿Que quieres hacer conmigo? ¿Quieres hacer conmigo? ¿Quieres hacer conmigo? Vamos a ponerla aquí primero Acapa 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 ¿Eso es algo? No puede saltar esa ropa Oye amigo ¿Ajo la tina? ¿Ven? Ajo la tina Ajo la tina Ajo la tina Ajo la tina ¿Ven? ¿Eso? Ajo la tina ¡Eso es la GVIDIA! a ver el mío ahora vamos a ver ¿qué es lo que? así para que ya lo hacemos una tina, tráiganse ¡Vamos! ¡Vamos! Ni para decir que no comemos La prueba del delito ¡Vamos!